Si te gusta la repostería artesanal tanto como a mí, los cupcakes, las tartas dulces, las tartas saladas... Hay un sitio que quiero recomendarte en Alicante, Marnolia Café, donde además sirven unos cafés espectaculares. Todo en un lugar con un ambiente súper agradable y además un sitio en el que organizan eventos muy interesantes. Esta es mi recomendación, Marnolia Café en Alicante, calle Alfonso el Sabio número 38. Te esperamos allí.